Este fin de semana en el Noticias Centroamérica, usted no se puede perder las informaciones que han sido precisamente noticia en la región. Y le contamos sobre la iniciativa NICAD que ya está a un paso de ser ley en Estados Unidos y que busca sancionar al gobierno de Daniel Ortega. Además, conocemos sobre una décima caravana de migrantes que en vez de buscar Estados Unidos o tener como punto de de llegada a Estados Unidos, es México su punto de cierre. Además, conocemos una iniciativa en Panamá que busca de alguna manera identificar a los peregrinos de la jornada mundial de la juventud con la tecnología y también aprender un poco sobre las tradiciones católicas. El detalle de estas informaciones se lo contamos en Es Noticias Centroamérica esta semana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!